Hoy en Swipcar os presentamos el nuevo Audi Q3 Sportback, un subpremium que busca cautivar y sorprender con un sofisticado diseño de estilo coupé. ¿Buscas un coche de renting? Swipcar es el mayor marketplace de renting del momento. Disponemos de más de 70 modelos de coches equipados con tecnología de última generación en comunicación, entretenimiento y seguridad. El Audi Q3 Sportback es la versión coupé del afamado subcompacto de la firma de los cuatro aros. Un vehículo polivalente y que claramente apuesta por la imagen para conquistar desde el minuto cero. Su frontal es imponente, gracias a la parrilla single frame de Audi, evolucionada hasta nuestros días con criterio. Su mirada es muy potente y desde el retrovisor rápidamente te das cuenta que estás ante un producto muy especial. Se trata de un subcoupé de tamaño medio con unas dimensiones suficientemente grandes para viajar, pero razonablemente compacto para poder ser utilizado a diario en un entorno urbano. Mide 4 metros y medio de largo, 1,84 metros de ancho y 1,57 metros de alto. Es un poco más largo y más bajo que el Audi Q3 con carrocería subtradicional. Eso sí, los dos tienen la misma distancia entre ejes, 2,68 metros. En la parte trasera, el protagonismo absoluto es para esa espectacular caída de la luneta, con un paso de rueda trasero muy marcado que le dota de una gran fuerza y músculo en la faga. Los pilotos, situados en los extremos y en una posición elevada, buscan intimidad y lo cierto es que lo consiguen. Si crees que este Q3 Sportback es para ti, no dudes en visitar nuestra página web, sweepcar.com, para conocer las diferentes opciones de renting para este espectacular sub. Audi sigue siendo un referente en cuanto a calidad y tecnología. La firma de Ingolstadt apuesta por el minimalismo, la digitalización y la máxima conectividad en un interior que respira un ambiente premium por sus cuatro costados. En su amplio interior, cinco personas viajarán a todo lujo, con unos asientos que consiguen un alto grado de confort y de sujeción lateral, perfecto para practicar una conducción un poco más deportiva y segura. Y es que esta versión es la más eficaz a nivel dinámico dentro de la gama del Q3, con una puesta a punto específica de la suspensión que asegura un gran confort para viajar, pero también una respuesta sorprendente en curva, para tratarse de un SUV de su tamaño. Ideal para los amantes de la conducción que no quieren renunciar a la versatilidad y al diseño de un SUV. El Audi Q3 Sportback es un vehículo que busca conquistar en todos los frentes. Su diseño, su calidad interior, su tecnología y una gama mecánica potente y eficiente lo convierten en uno de los más deseados de su segmento. Si te ha gustado este vídeo, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube para conocer todos los vehículos de renting que ofrecemos en Subcar, la manera más cómoda y barata de estrenar un coche nuevo.